Muy buenas amigos, aquí estamos en un nuevo vídeo, bueno, este vídeo os va a encantar vamos a ver varias cositas interesantes, entre ellas una nueva raza, una nueva gama de canarios que son una auténtica preciosidad, por primera vez aquí en Aviachi, os va a encantar, estoy seguro ahora lo veremos, pero bueno, ahí estamos viendo algunos de los canarios nuevos de este año 2023 nacidos aquí, aparte de los que están en los nidos y en las aulas, pero bueno, si os fijáis ahí falta el más bonito, el que más me ha gustado, el que más me encantaba pero bueno, es que hubo una persona que también le encantó a ese pajarito y yo, pues con el corazón abierto y súper contento, se lo he regalado porque sabía que lo iba a disfrutar y bueno, a quién mejor que mi padre, ya lo veremos allí en Soviario, pero bueno, es que nos devuelve el favor, nos devuelve la alegría con un pedazo de regalo de unos pájaros increíbles que ahora mismo vais a ver, y sí, ahí lo estáis viendo, se trata ni más ni menos que los especiales esa pluma que tanto os ha gustado allí en Soviario, y bueno, realmente su nombre sería opala amarillo, y la verdad que a mí me tienen encantado estos pájaros, me tienen encantado me he traído una parejita, estaréis viendo, vais a ver los dos, y la verdad es que allí en Soviario han venido más sorpresas, han venido otras plumas, que son una auténtica pasada que os tendré que enseñar seguro, y que bueno, no os preocupéis, no os preocupéis que ya tengo hablado con ella, ya lo tengo medio convencido, y con una borrachera pues bueno, pues tras preguntar, tras preguntar en el último vídeo, a ver si opinaba igual que yo, de ponerle aquí nuevamente a este macho es su hembra, que empiecen de nuevo, porque ellos son los que han criado los hirgueros antes, pero en el vídeo anterior lo tenéis todo, vale, para no enrollarme en este, muchos habéis pensado igual que yo, que más vale pájaros humanos, que 100 volando, como se suele decir, entonces vamos a coger, le vamos a poner aquí su hembra, el nido nuevo, y mucho material para que se le quite un poco el tema de arrancar plumas, me voy a alejar porque los hirgueros que son mortales, vamos a su vez, algo que concuerdo con muchos de vosotros, es que igualmente pongan nidos a otras parejas que ya están inactivas, ¿por qué? por si ponen huevos antes, por si uno no saliera bien, por si no le dieran de comer los hirgueros, para tener juego, para tener varias opciones, varios nidos en los que luego pueda meter los huevos o los pajaritos en caso de que no vayan funcionando como tenemos pensado, así que os doy la razón, pienso completamente igual, y vamos a poner tres nidos a tres parejas diferentes, a la que tiene los hirgueros, a esta, y a esta, y a ver qué es lo que va pasando, deciros que cuando yo quito los nidos, si no están muy sucios como este, por ejemplo, lo que hago es rociarlo con un spray insecticida, ¿vale? Cazajardín, por ejemplo, ¿vale? y ya pues lleva bastantes días desde que lo che, por lo tanto no hay peligro, y ahora lo que faltaría sería rematarlo con bicarbonato por dentro, todo lleno de bicarbonato, pero no tengo un existante, así que no voy a repetir lo de la insecticida, obviamente, ya que se lo voy a poner y van a estar por aquí dentro, pero el rizo, para rizar el rizo sería echarle bicarbonato por dentro, que se quede todo manudo por dentro y por lo que es por abajo también, que no tenga acceso al piojillo, así que venimos por aquí, y vamos a... gente que se había cortado la grabación, hombre, perdonadme. Entonces he puesto este nido, por aquí a esta parejita he puesto el otro, mira cómo está ya la hembra, con pastitos, con pelitos en el pico, y esta gente pues también ya mismo empezarán, supongo. Entonces ahora te voy a traer a tu mujer, después del divorcio, espero que te portes bien, sobre todo ella, que es la que le gusta hacer peluquera, así que voy a pasar la hembra aquí, crucemos los dedos, que no haya movida, y lo que creo que puede pasar es que tal como la heche aquí, recordad, su hembra es blanca, preciosa, ahora la vaya a ver, puede pasar que tal como la heche la pince. Voy a poner esto grabando, a ver si hay suerte, y lo pillamos infraganti. Aquí está, mi rayita en el cuello, esta nació el año pasado en la viache también, tu marido. Mira cómo tiene a tus niños, los tiene ya criados, ya han hecho la comunión y todo, mira, mira, tiene que guapo estar, a ver si lo reconoce. Venga, vamos a dejar un poquito grabando a ver qué pasa por aquí. ¡Vamos todos! Mira, una de las hembras que le pusimos en el nido Una de las parejas, mejor dicho Mira la hembra Dando forma al nido ¿Va por bien camino? ¿Va por buen camino? Ahí Le puede poner pelito de más Le da forma así Bueno, pues para ustedes unos segundos Para mí realmente varios días Desde esas imágenes que habéis visto Y bueno, mirad los dos de plástico como están ya Están preciosos, amigo Mirad que bonito Blanco completo y amarillito pío Bueno, porque tiene una manchita en la cabeza Y nada, ya lo que estamos esperando Es que las parejas que le pusimos en el nido Que no son estas Pues arranque y ponga un huevito Y llega el momento de pasarle los huevos de jirguero Mirad por aquí también La pareja Que crearon los jirgueritos Está funcionando Un poquito a poco Pasito de hormiga Pero va, va la cosita Allí no sé si se verá Pero bueno, allí está la hembra de jirguero Una jirguerita en el nido Incubando huevos de plástico Y bueno, ya hace un par de días Que dejó de poner O sea, que puso su último huevo Mirad Cuatro huevotes En cuatro ha quedado la cosa Hace como dos días que no pone Esta mañana no ha puesto Ayer por la mañana tampoco Lo que nos hace indicar que Casi completamente seguro Ha dejado O sea, ya termina la puesta en cuatro Más que satisfecho Estuvo más clarito que los demás Así que Así que bueno amigos Muchas sorpresitas Hay cosas que contaros Que los dejamos para otro vídeo Para que este no sea muy largo Y nada Espero que os haya gustado este vídeo Lo que os he contado en él Sobre todo El regalito Las sorpresitas Que tenemos aquí de mi padre Y bueno Con unas imágenes de él Nuevamente me despido Que lo veáis bien Y nada Espero que esté todo bien por ahí Que solo pasen cositas buenas Y nos vemos en el próximo vídeo Bien amigos Hasta otra Y nos vemos en el próximo vídeo